La Policía Nacional secuestró la noche del jueves a la doctora Anely Pérez Molina, integrante de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Primero la llevaron al Distrito 3 de la Policía y después fue trasladada a las cárceles de la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como El Chipote. La doctora Pérez se desempeñó como secretaria de la Unidad Médica Nicaragüense, organización que alertó del mal manejo que hacía la dictadura de la pandemia de la COVID-19. La detención de Pérez fue denunciada en las redes sociales por Lester Alemán y Yu Branzuazo, excarcelados políticos desterrados y declarados apátridas por la dictadura. La dermatóloga fue detenida en su casa de habitación en Carretera Sur, en Managua, en medio de un fuerte dispositivo policial, según información de medios locales. Lea el reporte completo en Confidencial.digital. La dictadura sandinista consumó este viernes la confiscación ilegal y la expropiación de las instalaciones del Parque de Ferias de la Exposición Pecuaria del Istmo Centroamericano, Expica. El régimen donó a la Alcaldía de Managua los terrenos de Expica para construir el residencial Mirador Solotlán, parte del proyecto de viviendas de interés social Bismar Martínez. El pasado martes 20 de septiembre, la Policía y la Procuraduría General de la República invadieron el Parque de Ferias, donde también funcionaban las oficinas Expica de la Comisión Nacional Ganadera de Nicaragua, Conagán, así como otras dos empresas privadas. La feria Expica prevista para el pasado julio fue clausurada sin previo aviso por el régimen, luego de cancelar su personería jurídica, lo que causó enormes pérdidas a decenas de ganaderos de Nicaragua y la región centroamericana. La Comunidad de Inteligencia de Estados Unidos considera que Nicaragua es una de las piezas de Rusia en el hemisferio occidental, según un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos, que calificó al régimen de Vladimir Putin como una de las amenazas mundiales para la seguridad nacional de ese país. En el pasado, Estados Unidos ya había advertido sobre los crecientes vínculos de Nicaragua con Rusia, evidenciados en el respaldo del régimen de Daniel Ortega a la invasión de Rusia a Ucrania, los acuerdos oficiales entre ambos países, y también en mecanismos legales adoptados por Nicaragua bajo asesoría de los rusos para perseguir a la sociedad civil. De acuerdo con la evaluación de la Comunidad de Inteligencia, Moscú continuará empleando una variedad de herramientas para promover sus propios intereses y tratar de socavar los intereses de los Estados Unidos y sus aliados. El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, lamentó que la comunidad internacional no haya podido o no haya sabido lidiar con Nicaragua, y consideró un poco injusto atribuir a Costa Rica la responsabilidad total de ese fracaso. El mandatario costarricense pidió una mayor contribución económica a Estados Unidos y Canadá, países de destino de buena parte de la migración centroamericana, para lidiar con la oleada de personas procedentes de Nicaragua y también de Venezuela. Chávez dijo que Costa Rica es un país hospitalario porque creen en los derechos humanos, pero cifró en casi 300 millones de dólares anuales los gastos de acogida de migrantes, que representan un 20% de la población costarricense. El presidente costarricense dijo que su país quiere una coexistencia pacífica con Nicaragua, aunque no aprueban lo que sucede en términos de democracia y derechos humanos. Confidencial estrena este viernes un rediseño de su página web confidencial.digital para hacer más y mejor periodismo que derrote la censura que intenta imponer la dictadura de Daniel Ortega. El nuevo sitio web en el que se puede navegar desde celulares, computadoras o tablets es el resultado de un esfuerzo para llevar más información verificada y periodismo de calidad con todos los productos multimedia en un sitio modernizado técnica y estéticamente y con varias novedades. Les invitamos a visitar confidencial.digital para que conozcan todos los cambios y novedades con los que seguimos derrotando la censura.